¿Qué es la empresa? En el caso de Maiko Cofanelli también es un cliente, tiene un feedlot que también está utilizando este tipo de productos. Maiko tiene un feedlot de los clásicos en la zona, un feedlot con calle de mixer, el animal come de un solo lado con una cara más alta que la otra. Maiko también tiene todo lo que es el conjunto de aguadas nuestras, bebederos y cachimbos. Mira, nosotros estamos acá en Colonia Almada, tenemos un feedlot de 1800 cabezas más o menos, que se hizo aquella vez con mi familia para darle valor agregado a la producción agrícola que teníamos. Entonces, bueno, en aquellos años estaban las cosas medio complicadas en el agro y decidimos agregar otra economía a casa. Entonces, fue lo que decidimos poner el filo, armar el filo. Y nosotros fuimos arrancando de a poco, fuimos armando, ¿no? Y bueno, gracias a Premo Aldeado también, que fue un pilar fundamental cuando conocí a Pablo. Los compañeros. Sí, desde el principio me fue ayudando también lo que fue infraestructura, cómo ir armando. Y armamos el filo, nosotros hacemos engorde para el interior de Córdoba, todo lo que es mercado interno acá en Córdoba, que requiere animales livianos. Hemos puesto, bueno, los comederos están armados de 25 centímetros por animal, a cada coral. Armamos corrales de 80 animales, cada coral tiene su comedero, a su vez que tenemos, cada coral tiene el bebedero con los cachimbos, que esto es una protección de flotante muy buena, como lo hablamos con Pablo hace un instante, de... ¿Que no entra luz? No, no entra luz, no hay rotura, los animales no molestan, vos te olvidás, digamos, el flotante está continuamente sano. No hay problema ni con las heladas, nada, 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 nada. Y lo que es los comederos también, la parte curva que tienen los comederos abajo hace que no haya desperdicio de comida, ya no queda ni un resto, eso sí, muy bien, ¿no? Es una cosa que para armarlo es muy sencilla, muy fácil, es cuestión de tiempo, pero no requiere mucho, se arma muy fácil. Al igual que el tema, también el tema de las alcantarillas, nosotros en el Filó hemos diagramado, tiene pendiente los corrales, salen a canales, esos canales van a los campos y pasan, hemos puesto alcantarillas por el tema de que vayan todo lo que es el estirco a los campos y lo organizamos también todo y todo. No, la verdad que está bastante organizado. Igual que el tema que siempre Pablo me jode, dice, vamos granda, vamos granda, y le digo, dice, compran algunos comederos, pero Pablo, no se rompen, le digo, no se rompen los comederos. La verdad que andan muy bien, no tengo nada que decir. También, bueno, de la parte de infraestructura, también te quiero contar que tenemos, estamos haciendo este año un galpón para lo que es el mensajamiento de Megafardo, de Alfalfa, y bueno, gracias a Pablo, junto con Pablo está la empresa Timar, que hace estructura de galpones y combina con las placas de cemento de Pablo, arma los galpones, que son... ¿Qué tiene en particular este galpón? Le repiden en el armado, es un galpón que en una semana el galpón está armado. ¿Por qué? Y porque las placas de pembo de aldeado en un día ponés metros de paredes, entonces vos a veces no necesitas ya, uno quiere comprar y quiere tener el galpón mañana listo, no es fácil. Y entonces con esta placa vos en poquito tiempo, en dos o tres semanas, tenés el galpón listo.